Mazda refuerza su apuesta por los SUVs con el CX-60. Es el primer híbrido enchufable de la marca y puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo 100% eléctrico. Aunque su diseño luzca familiar, la carrocería esconde una plataforma totalmente nueva, cuya arquitectura permite colocar motores en posición longitudinal con tracción a las ruedas posteriores. Esto también ha alimentado las especulaciones sobre un próximo deportivo que podría ser el tan ansiado regreso del RX. El CX-60 está confirmado para Europa y Japón, mientras que la marca evalúa sus opciones en el resto del mundo. Inicialmente, solo estará disponible la versión híbrida enchufable, que se establece al tope en cuanto a nivel de equipamiento. Tiene un motor de 2,5 litros aspirado ligado a un motor eléctrico que en conjunto desarrollan nada despreciables 323 caballos de fuerza y 500 Nm de torque. La tracción es a las cuatro ruedas con una especial distribución de potencia hacia el tren posterior para elevar el factor de conducción deportiva. Más adelante, Mazda introducirá dos motores más para este modelo. Uno será gasolina de 6 cilindros en línea y 3 litros. El otro será diésel de 3,3 litros y ambos tendrán hibridación ligera para contribuir en la reducción del consumo y emisiones. Las tres opciones de motores llevarán la misma caja de cambios. Mazda ha desarrollado una nueva transmisión de ocho velocidades que reemplaza el convertidor hidráulico de torque por un embrague multidisco. Eso significa que transfiere la potencia de manera más directa hacia las ruedas y también pasa los cambios más rápido. En el interior, la marca sigue apostando por diseño y acabados de alto nivel. Es sabido que Mazda está apostando por convertirse en una marca de nivel premium y el habitáculo del CX-60 es otra muestra en esa dirección. El diseño de este nuevo SUV es minimalista, por eso tiene la menor cantidad de botones posible y más bien concentra las funciones en la pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas. Eso permite controlar buena parte de las opciones desde un solo control giratorio. Con casi 4,75 metros de largo, no es un vehículo pequeño. Aún así, no lleva tercera fila de asientos. Eso estará disponible con otro modelo que la marca presentará dentro de los próximos dos años, que será el CX-80. A paso lento pero seguro, los nuevos productos de Mazda y la renovación total de su oferta se ve bastante prometedora. Cuéntanos en los comentarios si te gustó este nuevo diseño de la CX-60. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces del izquierdo.